Música Los géneros musicales del estado Zulia son muy variados, no solo en ritmo e intención, pues combinan lo poético, lo religioso y particularmente la protesta, de acuerdo a Giovanni Palacios, cultor y especialista en música venezolana. Tiene algo muy particular la gaita tradicional, Zulia, la gaita maracucha, como tal, como lo llaman ellos, que comprende entre tambora, furro, cuatro y un huido de metal que hace bastante escándalo, hace por cierto, y ahí se conforma con las voces que ven el cantante y los coros. Este es básicamente lo que conocemos como la gaita de furro tradicional. El cantante y compositor Giovanni Palacios, además se paseó por la décima Zuliana, como parte del maravilloso acervo cultural de la música venezolana. Es una estrofa construida de 10 versos, que comprende una estructura de una que va usando el cuento de cualquier cosa cotidiana. La décima Zuliana lleva como instrumentación tradicional, tradicional, el cuatro, la mandolina, por supuesto que el cantante. El Estado Suria en su gama de géneros musicales cuenta también con influencias europeas, tales como la contradanza, muy parecido al paso doble, y a la música afro con los chimbangles. La contradanza tiene una comparación más o menos a nivel rítmico con lo que es la melodía del paso doble. Ellos tienen un parecido, si no son familias están cerquita de serlo. También vale destacar que la contradanza depende del compositor, lleva una estructura diferente cada cual. En el Estado Suria, que es el Estado que estamos hablando hoy, todo el año están sonando los chimbangles de San Benito, que es una familia de tambores, son como siete tambores, de menor a mayor. El que ha estado allá debe imaginarse o sentir la presencia de los que creemos en Dios y los que creemos en santo, de ese santo, San Benito, que es al que se le dedica más que todo los chimbangles por promesa, por fiestas naturales, por fiestas tradicionales o por fiestas santos.